¿Qué son los errores comunes en los casos de asilo y cómo evitarlos? Existen varios tipos de errores que desafortunadamente hacen que muchas personas pierdan su caso de asilo. Entre eso, el no tener una asistencia debida. Muchas personas a veces recurren a familiares o asistentes o notarios no autorizados para proveer asistencia legal y terminan perdiendo sus casos. También es importante que la persona someta suficiente evidencia para su caso, que toda la evidencia que tenga para su caso sea sometida al mismo tiempo. También es importante que se incluya una declaración detallada, concisa de los hechos por el cual la persona tiene miedo de regresar a su país. Este miedo tiene que ser basado en una de cinco razones. Puede ser razones políticas, de religión, raza, nacionalidad o si la persona pertenece a un grupo social reconocido. Si tienen más preguntas sobre el asilo, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!